qué tal buenos días oigan el día de hoy me quiero preparar unos croissant con jamón y queso pero al estilo starbucks pero pues muchísimo más económicos obviamente viendo la publicidad de starbucks pues como que tenía un poquito de este cómo se le puede llamar de efecto en mí pero pues la verdad no salí corriendo al starbucks a comprar el croissant y el café entonces pues decidí prepararlos en casa porque bueno obviamente cada paquete de un croissant con jamón y queso y el café pues cuestan 80 pesos y como quiero comprar bueno quiero preparar cuatro o comprar cuatro o necesito consumir cuatro pues me gastaría 320 pesos y la verdad pues no tengo ganas de gastar ese dinero por unos croissant entonces este pues lo voy a preparar muy fácil y rápido y sencillo voy a tomar el tiempo para que vean que pues hasta cierto punto es rápido pero este pues sí entonces ya puse el cronómetro y van a ver que unos 10 15 minutos ya voy a tener mis croissant obviamente ya aquí tengo el jamón el jamón el jamón manchego y él el queso queso manchego y el jamón de pavo entonces este y también tengo café café de de nescafé ya sea cappuccino mocha o cappuccino vainilla entonces este pues la verdad ya una vez dos veces he ido al starbucks y pues como que no 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 que según yo no vale mucho la pena pues este hacer el consumo entonces ayer que andaba por él este por sam's miren lo que me encontré me encontré una charola de croissant entonces pues aproveché y este les digo que voy a preparar cuatro pero mientras que les parece si mientras preparo mis cuatro croissant que ya están listos voy a poner a calentar el agua para para el café entonces déjenme ir por el agua y la taza aunque en esta ocasión pues voy a utilizar el horno no va a ser el el horno tostador va a ser el horno de microondas entonces déjenme ir por el agua a ver ya fui por la taza esta taza de 240 mililitros y las instrucciones del café dice que este pues que lo preparemos en una taza de bueno 240 mililitros de de agua donde lo voy a poner ahí por dos minutos y medio ahí se queda y el que voy a preparar pues va a ser un cappuccino porque pues el mocha pues aquí está pero pues prefiero el cappuccino de vainilla entonces como no tengo uñas voy a sacar unas tijeras y lo voy a vaciar aquí y si la verdad les digo este la publicidad pues si tuvo un impacto en mí pero no de la forma como como starbucks querría porque pues les digo que no salía corriendo a comprarlo porque pues no tengo ganas de gastar esa cantidad de dinero entonces lo voy a hacer aquí en la casa a ver pues ya entonces lo único que voy a hacer es cortar a la mitad los panecitos los croissants le voy a poner crema aunque los de starbucks pues no llevan crema pero pues no pasa nada nada más una embarradita le voy a poner jamón solamente una rebanada de jamón aunque le podemos poner 23 pero como que se me hace muy excesivo creo yo y este solamente la mitad de un queso de una hoja de queso y ya este sería el prozán les digo que lo de menos sería ponerle otras rebanadas de de jamón y queso pero les digo que no no me gusta mucho con tanto entonces nada más así de hecho ya obviamente ya terminó el el horno de calentar el agua entonces vamos a ponerle la rebanada de jamón de queso ya está otro la otra ya sigo y pues en el tantito otra rebanada pongo ahí otra rebanada de queso les digo ustedes le pueden poner dos tres rebanadas las que quieran y ya entonces obviamente la charola esta de croissants en el sams me costó 70 pesos 70 pesos fueron por los 9 9 croissants la verdad se me hacen un poco económicos y obviamente pues si voy al starbucks y compro el croissant y el café pues me gasto 80 pesos entonces acá me gaste 70 pesos por 9 croissants obviamente hay que sumarle la cantidad de jamón el queso y el café pero creo que ya es mínimo entonces déjenme sacar el agua a ver pues pues ya saqué el agua agua ya está caliente y hay que vaciarlo solamente acá ahí lo dejamos y los croissants ya sea que los ponemos así bueno los voy a dejar tapados y los voy a poner por 30 segundos y ya prácticamente llevo vamos a vaciar a moverle un poquito aquí el café ya está ya estuvieron los las cosas pero pues yo creo que les pongo otros otros 30 segundos y mientras pues está el café les digo ya ven que estas estas cajas no recuerdo cuánto cuestan como 39 40 pesos y obviamente trae 6 bolsitas 40 pesos pues obviamente el jamón no recuerdo cuantas cuantas hojitas trae el queso pues trae 8 rebanadas y pues ya voy a dejar así los croissants ya nada más los tapo y ya y obviamente hay que comerlo con el café y ya eso fue todo y miren cuánto tiempo me lleve 11 minutos en preparar 4 croissants este el café y todavía quedaron bastante bueno quedaron 5 croissants miren aquí están ya vieron miren entonces el jamón todavía había allá en el refrigerador pero pues como solamente había cuatro hojitas aquí pues fueron las que utilicé y del queso pues también les digo le podía poner más aunque también en el refrigerador hay más queso de este pero como se los he dicho en los otros vídeos anteriores no me gusta poner mucho de de todas las cosas y ya está el café y ya está mi croissant ahora déjenme por un platito ya regresé y ya me voy a comer este que se me rompió un poquito de aquí pero no importa y este pues ya ahora a comerlo y les digo que me tardé 10 minutos 12 minutos lo de menos es pedirlos por por rapi por uber este a domicilio pero pues tardarían igual no media hora en que les traigan sus croissants o cuánto tiempo tardarían ustedes en ir a la cafetería entonces la verdad está muy 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 práctico se los recomiendo que cuando anden en el supermercado vayan compren sus croissants compren el jamón el queso el café el café este y pues ya ahora déjenme comerlo pues sabe genial sabe genial sabe muy bien entonces ahí si ustedes se animan a hacerlo a prepararlo pues déjenlo en los comentarios si les ayuda o si prefieren ir corriendo a starbucks a comprarlos pero la verdad según yo pues no es la gran cosa pero pues ya es cuestión de cada quien yo en lo particular pues no casi no voy porque les digo que según yo no vale mucho la pena pero habrá gente que si diga que les vale mucho la pena entonces ya ahí ya es cuestión de cada quien yo nada más les paso el tip de que preparen sus croissants de jamón y queso con su café sale entonces ahí si les gusta el video si les ayuda si les aporta si les funciona pues dejen su like y si no les gusta no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero pues la verdad es una muy muy buena opción para que hagan su croissants con su cafecito por las mañanas y ya sale bye bye bye